Ay, joder, su madre A ver ¿Qué pasa si pongo ese coche? ¿Pegó ese coche? ¡Salió volando! ¡Ah, salió volando el otro! ¿Pero siguen vivos? Sí, todos siguen vivos A ver, tú Ponga el chapa acá ¡Sí, salió! Tranquila, señora ¡Oh! 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 ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Qué pena! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos Sean a un nuevo episodio de Just Cause 4 Me alegra mucho poder decir Que hoy tenemos nuevo episodio de Just Cause Y es gracias a todos ustedes Gracias a todo el apoyo que dejaron en el video anterior Así que oficialmente si esto Sigue teniendo buen apoyo Lo voy a seguir subiendo Y lo voy a seguir subiendo Hasta que lo llevemos a su final Así que no dudes en dejarle un fuerte like No dudes en compartir los videos En tus redes sociales y todo Para que podamos Seguir subiendo este juego Hasta su final Y ahora sí vamos a hacer la misión esta Que es en la que nos quedamos en el ¿Tienes lentes de R.A.? ¿En el gameplay pasado? Espera, espera, espera Pues algo así Empecemos ya ¿Qué tengo que hacer exactamente? Ok, escaneo R.A. Hey Sargento Te toca Ah, pues ya Esta es tu misión ¿Los encontraron? Hay que dar energía a la fábrica Pero los generadores de refuerzo Mantienen cerradas las puertas De la sala eléctrica Ok Misión aceptada Sargento Tus lentes de R.A. Te mostrarán hacia dónde mirar Gabriela enviará más mano negra Para detenernos Es solo cuestión de tiempo Debemos conseguir pistolas Para esta gente Y rápido La mano negra La mano negra Encuentra la entrada Al edificio Del generador Escucho Un méndigo helicóptero Ok Este es el edificio Y aquí Barriles de combustible Espérate Pero no te atones, Rico Espérate, Rico Ahí Eso Ya, creo que ya encontré La entrada a este edificio De hecho Pensé que era un helicóptero Pero no De hecho son disparos Miren Hay unos fulanos ahí Así Y este Lo tengo que poner Hacia la puerta Ahí va Jalo Jalo perfecto Ahora la pregunta es Los fulanos de atrás Escucharon Qué onda Sí, mira, 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 mira Está disparando Me está disparando Escucharon Y creo que escucho Ahora sí un helicóptero Creo que ahora sí Escucho un méndigo Helicóptero Ah, mira No me agrada Tanto el hecho De que se jale Automáticamente La cosa esta Me gustaría más Que fuera Opcional ¿Sabes? Que se jale Cuando yo lo quiera jalar Básicamente ¿Qué es esto? No sé qué A ver A ver, a ver A ver Vamos a estrenar Eh, eh, eh Alguien, alguien 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 me dispara Por alguna Ah, ya sabía Hay un méndigo helicóptero Mira Al suelo No sabemos dónde buscar No sé Creo que En vez de clavárselo Al helicóptero Le estoy clavando A los enemigos Ahí va, mira Ahí va Otro más Otro refuerzo más Que choque Que choque El méndigo helicóptero Ahí va Se voltea Se voltea El helicóptero Se terminó Volteando El méndigo Helicóptero Bola de Vamosos Ok Tengo un arma Aquí toda Maniática ¿Qué arma Tan más Extraña Me acabo de encontrar Está bien rara Pero Bueno Es lo que hay Y no me voy a quejar Digo El arma Se ve Se ve decente Se ve que es un arma decente Así que agarramos Barril Puerta Explota Abrimos tapa Y Disparamos Para que esto se destruya Listo Dos menos Falta uno Oh Armas Loca Quiero esta Lanza cohetes Si llega otro Helicóptero Ahí sí lo tengo que tumbar De un cohetazo Ahí sí Lo quiero reventar Pero de un misilazo Que no Se va a acordar Hasta de su madre Que no le habló El día de las madres Ya verán Se va a acordar Que no le habló A su mamita El día de las madres Ese pobrecito Del helicóptero Sigue ahí explotado Pero Pero ahí sí Se quedó colgado Oye qué buena Qué buenos ganchos Tengo eh Ni siquiera Las del hombre araña Son tan resistentes Ni siquiera Aquí está el último Como el hombre araña Platino Algo así Explota 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 Ya dale un No no tengo granadas Pero con esto Todos los generadores apagados ¿Qué es esto? Otra ametralladora De estas Locas Se acercan helicópteros Y tropas Ah me la llevaré Me la llevaré Hay que despertar el sitio O estaremos combatiendo Con palos y piedras Se acercan helicópteros Tú déjalos que vengan A los mendigos helicópteros Déjalos que vengan A los mendigos helicópteros ¿El cabo qué? Porque está tan descuidado Esto es una base enemiga Pero No hay enemigos Tengo que usar mi gancho 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 Creo que es hacia arriba No estoy seguro A ver Voy a soltar todos estos ganchos A lo mejor se activa hacia arriba Oh Si Era hacia arriba Ah que bueno que me di cuenta Porque si no Quien sabe cuánto tiempo habría estado ahí Buscándole Este También va a ser hacia arriba Yeah Interruptores activados Y los mano negra casi están aquí No te apures Solo dame al control manual De los mano negra Tú no Tú tranquila Mira Tengo esta chulada Belleza Maravilla De lanzacohetes Y con esto Soy un hombre feliz Encender fábrica Restableciendo energía Pipupapupu Oh oh Tú da la orden Oh oh Este Me quedé encerrado Auxilio Creo que no voy a poder salir de aquí A ver Tengo que abrir el mapa Ok Creo que es así ¿Me estoy teletransportando? ¿O qué onda? A patear traseros Rico Deberías regresar aquí ¿Pero cómo? Pero Ay ay ya vi Ya vi por dónde es Ya vi por dónde Ya Me hubieran dicho O sea Avísenme Avísenme Si no como Abro la puerta Y todo está bien Todo está tranquilo Trajiste las armas justo a tiempo Los Mano Negra despliegan sus fuerzas cruzando el río No podremos avanzar sin más personas ¿Alguna idea? Fuimos soldados después de lo que hiciste en los barrios Crea más caos Vendrá más gente Un ejército del caos Esto es lo que querías al empezar Oscar Espinosa es dueño de la isla No pueden pelear con él sin perder sus trabajos o su hogar Y aunque lo intentaran ¿Qué podrían hacer contra los Mano Negra? Tenemos un fin en común Rico Si tú los ayudas a derrotarlos Te vamos a llevar con Oscar Espinosa Está bien mira Lo haremos así ¿Primero qué? Tengo unas ideas Rico Vas a estar sorprendido con esa información Míralo a Luisito Todo un ejército del caos Sí Ejército del caos El Luisito comunica pelón Esto se va a poner bien psicópata Porque básicamente lo que acaban de decir Es que tengo permiso de hacer y deshacer Como se me hinche en gana ¿No? Me dijeron Vete por ahí Cual animal suelto y destroza Cuanto te encuentres en tu camino ¿Y saben qué? Es justo lo que pretendo hacer Barra de caos Tengo que incrementar el caos Hay enemigos de este lado Voy a ver Voy a ver Sí mira Enemigo 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Ay no manches! ¡Ay no manches! Hay un francotirador por ahí en algún sitio Espera, espera, espera Ándele Corre, corre, corre Es el láser que están viendo por ahí Es un francotirador Nada más que no sé exactamente en dónde estará Vamos a matar a este Ok y todo ¡Ay joder! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Vuelale rico! ¿Qué se están poniendo todos? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Te estás arrastrando a ti mismo! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy mamás! ¡Uy mamacita linda! ¡Ay santa sin barcar! Ok, ahí estoy Ahí está Francotirador muerto Esta guerra está toda psicóloga Vámonos Vámonos a otro lado ¡Ay no! ¿Por qué? No disparó el láser ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Si me dispara estoy muerto! ¡Si me dispara estoy muerto! ¡Si me dispara estoy muerto! ¡Si me dispara estoy! ¡No! ¡Ja ja! Si no se muere Si no se muere No sé qué clase de alienígena será ¿Eh? ¿Acaso estoy escuchando un helicóptero? Ok Los helicópteros son lo mío ¡Son lo mío! ¡Ja ja! ¡Mala suerte! ¡Dame pa' acá! Esto era lo que yo quería Justo lo que me hacía falta Ve, ahora sí el droncito Vale caca ¿Para qué hacían eso? ¿Para qué hacían eso? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? Creo que está a punto de explotar este helicóptero Así que vamos a dejarlo por allá Que explote el helicóptero ¿Si explotó o no explotó? ¡No explotó! ¡Y ustedes tampoco explotaron chihuahuas! ¿Sigue sin explotar? ¿No tengo granadas o algo? Bueno, ya no las ocupé ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Quién sabe qué fue lo que sucedió? Ahí vas ¿Quién sabe qué caramba sucedió ahí? ¿Cómo golpeaba cuerpo a cuerpo? Ya ni me acuerdo Ah sí, con este ya Ya me acordé Es que necesito una... ¡Ay joder! ¡No manches! Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Lárgate rico Rodríguez! Ok, aquí estoy bien ¡Ay joder! No, no, no El tanque está... El tanque está peligroso, ¿eh? El tanque está peligroso ¡WASAP! ¡WASAP! Tengo que moverme, tengo que moverme Y voy a jalar uno de esos ¡Ándele, ándele, ándele! ¡WASAP! ¡YASAP! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! No manches Soy como una ardilla voladora, veanme ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Me dio parálisis mientras volaba Y me quedé amarrado en un ciclo infinito de vuelo de ardilla voladora ¡No manches! ¿Ahora qué voy a hacer? Alguien que me baje carambas No, no, no Esto es mala idea ¡Esto es mala idea! ¡Muévete, muévete, rico! Es que estamos cerca de un tanque de gas Digo, si esa cosa explota, estoy frito Conseguí armas, pero ¿a qué precio? ¡Mi méndiga parálisis! ¡No manches! Se me paralizó el cuerpo por comerme unos hongos ¿Sabía que no era buena idea? ¡Carambas! Detrás de las líneas Dice Sargento que tiene una sorpresa ¡Oh! Me gustan las sorpresas A mí me gustan Las sorpresas ¡Nos vamos en 60 segundos! ¡Carguen el camión! ¿Organizaste la emboscada? Sí La mayoría es munición recuperada de los Mano Negra Pero también encontré estos No quisimos manipularlos No son hongos de los que me paralizan, ¿verdad? Quedan un montón más en el camión Buen trabajo, Sargento Podrían ser útiles ¿Alguien tiene un destornillador? ¿Por qué con el destornillador adapta todo en su brazo? ¿Le pondrás eso a tu gancho? No jodas Tienes que aprender a arreglártelas con lo que tienes ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Qué chimba! ¡Oh! ¡No manches! ¡Vienen manos negras, Sargento! ¡Mierda! ¡Listo! Me llevo el camión Tengo un helicóptero cerca para extraer esto Me aseguraré de que llegues entero Gracias, parcero ¡Nos vamos! Parcero, chimba ¿De dónde son esas frases? ¿Son de Colombia? A ver A ver Alguien en los comentarios por favor Que me confirme de dónde son esas frases Creo que son de Colombia, ¿no? ¡Gente! ¿Ya vienen? ¡Vámonos! Parcero, chimba La verdad No estoy seguro Sé que son de Sudamérica Pero no ubico bien de qué país Son esas frases Pero oye Con un destornillador Le acabo de implementar a mi gancho No, espérate que así no era Perdón Si maté a alguien, perdón Eh, eh, eh ¿A dónde va, señor? Ahí quiere ser ¡Oh! Se salió del coño Tranquilo, tranquilo Tranquila, señora Relájese Denle un beso a su esposo Órale Bésense Dense amor Eso es Justo como lo necesitábamos Ahora Quiero saber Engánchate al camión ¿Ok? Estoy Quiero saber cómo hago volar las cosas con el globito ese Por favor, alguien que me enseñe Alguien que me está atropellando Oh, qué acción Un reten Aquí hubo una gran lucha Ah, ¿alguna idea, Rico? Sí, mira Ah, sí Solo una El enemigo dejó de la carne Chévere Ojo De eso Ojas como esta Como esta Creo que me iban a enseñar a lanzar el globito A ver, espérate ¿Veis que sería buena gente? ¿Como tú? Espérate No dejes de mirar el camino Compá Porque creo que podría hacerlo Siempre quise hacer algo importante Estoy disparando a mi propio camión, valga Eh, eh, eh Alguien, alguien Váyase pa' allá Váyase pa' allá Pa' allá Pa' allá Ya basta de eso No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me van a matar Me van a matar Pero no lo voy a permitir ¿Es por qué? Pero si ni siquiera he usado los globos No sé de qué hablas Y los globos ni siquiera los he usado No Se cayó el helicóptero, ¿no? No, ahí sigue Creo que ya Estamos teniendo suficiente fuerza Bájale Bájale Helicópterito Ay, jodis Ahora sí Es que no tengo lanzacohetes Así que Y cuando yo me subí al helicóptero ¿No explotó? A ver Creo que ya está esto Déjenme ver si sí es cierto No, no jaló ¿Qué clase de tontería es esto? Ah, sí, mira Globito Otro globito Así se va Se va volando Ok Así era como Mira, 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 mira Yo le puedo bajar la La potencia, miren, baja Y luego si le aprieto Suben como locos Eh, se va el camión Va rico el sabroso Rodríguez Aquí Así que no lo estén fregando Por favor Quiero mandar a volar a alguien ¿Vuela? ¿Vuela? ¿Se va volando? ¿Se va volando? ¿Se va? Vuela, tonto Vuela Vuela No manches Qué divertido ¿Quién me dispara? A ver, ese compa de ahí Déjenme lo mato Ese sí se va a morir de adveras Porque no quiso volar Todos flotan Me siento ¡Ay, joder! Yo sé de dónde vino A ver, vuélenle más ¡Vuélenle más! ¡Vuélenle más! Todos volamos Todos volamos ¿Quién es el que me disparó un misilazo? ¿Quién fue el gracioso que me disparó un misilazo? ¿Vieron? Vieron que alguien lo hizo, ¿no? Creo que me están disparando desde... Seguen volando estos compas ¿Qué pasa? Si le aprieto otra vez Se desinflan Si le aprieto se desinflan Miren Se desinflan Se desinflan Y si le suelto se vuelven a inflar ¡Eeeh! ¡No manches! Y se caen Y suben ¿Y qué pasa? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si los exploto? ¡Adiósito! ¡Ah! Esto se va poniendo más divertido cada vez A ver Voy a poner esto Y vamos a mandarlo Hasta al infinito Y más allá Listo ¡Vámonos! ¡Ah! Esto ya me gustó ¿Eh? ¿Alguien? 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 Hay alguien ahí Un francotirador No tengo munición ¿Eh? ¡No tengo municiones! ¡No manchen! ¿Cómo le voy a hacer? ¿Vuela? Creo que se Creo que se fueron entre ellos Ahí va Lo frené ¿Lo frené? Bueno, ahí se quedó Ya, se supone A ver tú ¿Tiene globo o no tiene globo? Ahí está Tiene globo ¿A volar? ¡No tengo balas! Ahí está ¡Ja! ¡Globito! Globito ¡No! ¡No tengo globo! Globito ¡Adiósito! ¡Vuelenle! ¡Por los aires! ¡Como Peter Pan! ¡No manchen! ¡Me muero! ¡Pere! ¡Pérense! 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 ¡Que se me va mi camión! ¡Es loco! ¿No? ¡Se me va mi camión! Ahí está He vuelto Necesito Otra arma Esta sí tiene munición ¿Cómo lo hago? Resuelve estos inconvenientes Sargento Y podría ser experto En operaciones en el ejército Con puro gancho En medio de la tormenta Con puro gancho ¿Sabes qué? Estamos en medio De la acción tormenta ahora Ahí está Globito ¡Vuela! ¡Sí! Se fueron volando ¿Se fue volando? A ver tú ¡Vuela! ¿Sí tiene globo? ¡Vuelen! ¡Floten! ¡Floten! Me siento como Pennywise ¡Vuelen! 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 ¡Sí pueden volar! Díganme por favor Que sí tienen la fuerza suficiente Mis globitos Para hacerlos volar ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Sí se van! ¡Sí se fueron volando! ¡Ándele! ¡Al de la torreta! ¡Ja! Esto está muy épico Esto está muy, muy épico Vean, vean, vean Vean ¿Dale sacó otro globo? ¿Ahí está? ¿Ahí está? Váyanse volando Váyanse volando Y ahora que están hasta allá ¡No! ¡Vienen bajando! ¡Vienen bajando! ¡Cuidado! 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 Ahora sí Explotamos todos ¿Llegamos o no llegamos? Ya no sé ¡Ah caray! ¡Perdóname! ¡Tenemos que mantenerlos a raya Hasta que llegue el helicóptero! Ok Los mantenemos a raya ¿A quién le disparan? No sé a quién le disparan exactamente Pero ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Tú vuela! Tú puedes volar, ¿verdad? Tú también puedes volar Todos vuelen Felices por la pradera Oye, esta arma está chida Esta arma está chida Miren, miren, miren Esos que están flotando ahí Esto también va a flotar Esto también va a flotar Pero este va a necesitar Más de un globito, ¿eh? Hay un mendigo helicóptero No manches Voy, 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 voy No me había dado cuenta de esto Perdón Déjenme ¡Uy! ¡Uy! ¡Aguas! 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 ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¿Por qué? Me emocioné demasiado Con los globitos Del otro lado No puede ser posible Siendo bien No los dejen pasar Y yo voy a llevar el helicóptero Sí Es lo que voy a hacer Me lo voy a llevar Y ya que estamos acá ¡Vámonos! ¡Adiós helicóptero! Sí, es la forma más eficiente De hacer este trabajo Definitivamente Tengo 27 segundos 27 segundos Y estamos listos 27 segundos Y estamos más que listos ¿Muerto? ¿Muerto? Se murió de de veras ¿Verdad? O de mentiritas Vamos a mandar Sus camiones a volar Por allá Por allá Por allá Eso es Todos Vuelenle Todos sus camiones A la burger Muy bien ¿Y va a estar ¿Y va a estar ¿Y va a estar ¿Y va a estar Creo que es el fin De los mano Negra ¿Sí? Ganamos ¿Estás bien Desde aquí? Sí, sí Esos coches voladores Y se va a explotar ¡Ah! ¡Joder su madre! Y me explotó en la cara ¿Qué locura es esto De los globitos Me gustó Ayuda a Sargento A entrenar al ejército ¡Nel! No tengo tiempo para eso Tengo cosas mejores Que hacer como estar Haciendo volar a las personas Creo yo que Eso Está más bonito La verdad Al de la moto Sí Al de la moto Así es como nos vamos A despedir del episodio Del día de hoy Damas y caballeros Por aquí vamos a dejar Este capítulo Espero que ¡Ah! Espérate Eso salió mal Eso salió mal Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden de apoyarlo Con su like Su comentario Compartan estos videos Con sus amigos Síganme a través De las redes sociales Y no se olviden De echarse una vuelta Por los otros videos Y estoy seguro Que algo más Les va a gustar Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chiao! ¡Todos flotan! ¡Todos flotan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alto y lejos! ¡Ay! ¡No manches! ¿Eres malo? Eres mala verdad Toma ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¿Quién más? ¿Quién más es malo? ¡Ájale! Carrito volador Ok ¿Ves a volar por allá? Alguien tiene un francotirador Por ahí en algún sitio ¡Sí! ¡Helicóptero! ¡No! O ¡Suscríbete al canal!